¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Con una rebelde que lo hace Con una rebelde que lo hace Porra rebelde lo que lo hace Dj Memo la cojude Dime la dice choca, dime la mente choca Dime yo soy choca, dime la placa choca Dime la dice choca, coca Tipo la que te mantiene que te mete que te puse con la anota ¡Echo acá! Y yo soy ella que llama la la cara ¿Qué es papi? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que lo es de todo papi ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Yo soy ella que dice que me dicen Pongas de mi neta, color, guía ¡Ay amiga! Y yo te lo que vi Por la noche que te hace, por la rima Que la gente quita, para ti Yo tengo promocas papi Yo soy un bella, ¿qué hace? ¿Qué me dices papi? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Papi, dame Que yo me dice que tu palo caleta Yo, que tu palo caleta Que tu arregla el piñe que lo imbeye La bantalota que no amo lo que dice Yo soy bella, yo soy bella, yo soy bella Yo soy un bella, que amo bella bella Yo soy bella, yo soy mellaca, soy mellaca Yo soy mellaca, soy mellaca, soy mellaca Que en vez de me diga que me lo que hace con la pura pa' Invitemos los menes y de que la vecina que ya este es todo Que llame la catena y me diga que ya me lloro papi Lo que suelta, la cala es medina papi pina Que a la carne te la una careta Que llame a los rosa la cala en tu vida Chequea, que la come me te lo que a veces En la puta riveria que te me haces lo que a veces Yo, que lo que llame la catena y me diga que se coge la mala Cote me pita, que llame la puta Lo que llame la catena y me diga que papi Que esto que me mata con la meta En lo pa' mugarilla, muere heke Que la mamá, viveria La co' tu celorilla Quítame la tina que te ño me guía Papi, se ve tu pina, que llame la carne De que te mi coño te alanza con la morilla Papi, bebete Que me dice que nunca se dividia Que este loco rotosata Yo, papi, que la invento que llame Que llame la masa que llame la milla Que llame la cosa con la mala carne Papi, yo, bella por la que a la tercera A la tercera Que me da la carne con tu todo Yo soy bella, yo soy bella Soy bella, soy bella, soy bella Yo 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 soy bella, soy bella, soy bella Y ya Chosent, ¿no? Tú sabes como... Pina Records. Yo, Bambi, ¿qué le hace con... ...úsica? Pin Cranko, ¿eh? Tú sabes como... ... una bolita. Yo, Bambu, Bambu, ... con Chokal de... ...ribería. Le abonerá... La Revoltión, Guaperi. Vuelvete a Ana, Vuelvete Kendrick, vuelvete vegan Vuelvete que yo soy comidista con flaquita Soy Irene Verde, dije PORREN Dice que hace, triste, duro, que te me hace El verde me dice, papi, que yo toda Soy Irene Verde, dura, dura Que te me, que me, dura, dime lo quente Soy la flaca, me llama Luco, me está Vuelva, yo soy jodida, me lo pongo a la curar Suelta, 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 mami, ya Que te me, ma, yo soy jodida, me llama Luca, me llama Luca, me llama Luca Con la Uma, que me, yo se lave Papi, yo amado, saludo, correte Que me dice, papi, en la carne Cuéntate mi música, pa, yo me dije, que me diga Que te me, bulla, que te me hace, cada vez Que te me, cuéntate, papi Que te me, música, chale, reverde La ayuda, papi, que ya play Soy Irene Verde, toda, dura Que yo me hace, silla, silla, con la ti Verde, llama, tengo radio, pa, yo soy jodida, car Soy Irene Verde, dura, dura Que te me, hace, dura, brin' it's done Dime mi alete, va a ver la carete, la que me entería, y tu sabes como a la escala tina Que suelta con una pega, que hay un pelota, regala una paluta Que ya es premisa que usted me te pide, que a la posteruta Y se me entina, que ve lo que tira, que me anda este que ya me tiene Oye me dice suelta, que me dura, me dura, que a ese me suelta, que me dura Que esta en verdad me suelta, me dura, me dura, que a esa me suelta Que toda esa cosa que ella merece mi liberia Que eres benditura, duro, que te merece mi vida, niña, que luna y flaca Que ella me hace pa' día, que soy pa' guitarra Que eres benditura, duro, que te merece mi vida, y yo, que le miria Ya tu sabes, con la música rebelde, con el One Team Music, Chosen Few, Pink Records Yo, con la tira que hace, como me dice, con mi libia Yo, te va en Vegas, comemos, no, yo quiero, te va en Vegas, te lo supone, papi, pero con una fuerza Tu sabes, con la tira que tu sabes, PORREN DJ Memo, la reposición, que de que haces con todo, con la compañía PORREN Tú sabes cómo, Valen Morales. Todo que yo soy mi libería, que me hace que yo soy careta, que ellos dicen me dice mi vida, que yo soy con mi flaquita de verde, te dicen mi yo soy mi libería, que yo hace mi flaquita de verde, que me dice que yo rebelde mía, que le meto cabello, que me dice, me lo que hace con el mundo de mi vida, que tú me asegura de que ella, que yo dije que ella ni me haría, que yo ríe, que te, me vente con música, me vente, que te hiciera cante, que te me lamenta por la vida, que tú me asegura de que ella, que yo soy promesa, que yo me, que yo me lo que te me, que yo me lo que te me, que yo me lo mía, que yo saca la de ti, que me será que yo te recorre, verte, y tú sabes cómo, dale mía, que me dices pa' mi, suena que mi música, me vente, que yo me lo saca la morre, verte, flaca, pa' que tú sabes, no se te ande, la vela que te meta, que yo todo te dice mi libería, que me dice con mi flaquita de verde, que ella me hace de todo mi merea, que te dice que dime de verde, que me todo te dice mi libería, que me hace con la toda, que ella me dice que no se comiría, que ella me dice que dice re verde, que me anda en la comilla, pa' lo que me gusta esta quilla, que dice que es la maga, con la posomana, mami, que lo te di más loco a la vía, que te quejas de con la toda música, mami, tuerca, te dice con mi choca, me dice pina récord, que te metes en meta, mami, que tú me remétalos cuando estás por la vía, toda que ella me dice en la nubia, que te suele, te que ella en mi primera, que te dice que te se ve en la casa, en el titanía, en la cara de yo vaya, que yo payo celeta, que tú me la arrojera, que ella me dice, papi, que te hace meta, papi, con tu pina récord, que te me jate la to' y te que yo payo el tujo, pa' la metu, ama' te cante, papi, de que me jate la caleta, que yo me da, que yo para to' y yo se pone verde, que yo payo el tujo, que yo se que la payo el tujo, papi, que yo me quete, te dice, papi, que dice que eres mía, te cante este con la música, que la preventa, que yo vuelo pa' te estoy con una palo, que yo te aleta, que yo se con la roseta. Que me to' y me haces mi viviría, que me haces con mi hermente, a la que ella dice, que dice con mi franja, que ella me dice, que dice de verde, que me todos me dicen mi hermente, que me haces con mi mi saguita, que me dice mi hermente, a la que ella me dice, con mi hermente. Yo, y si me mueva la revolución, this is Balay Morales, ya sucede como... Como una, una música reventa que te hace con la marea, pero papi, una lebulera que te hace con la muna lebulera, y dime amor, la revolución. La revolución de un tequetón, this is Farrina, la revolución de un tequetón, this is Farrina, y dime amor, yo se fío. Ve todo mi música, me diga que andura. Que yo me la ataque, lo soy con mi hermente. Que te hice la regla en la ruleta Que tú me dices con roseta Que te me dices con mi identidad, me juro Que te que dices me regrese, que me enturbe Que me dices que lo soy con mi identidad Suelta mi música Que te dice que te siga Me dice que lo soy con mi identidad Si me dices que lo soy con mi identidad Me dices que lo soy con mi identidad Puedes miren mi identidad Dime la psoe Que te violento Que te asks my partner Dime la psoe Yo, suéltate, que yo me gira Venga, que tú te tuercas en mi río De que yo te alamba, pozo, baba Ya, que yo me alante, come, dime Ya, carame a la cande Toa, carame a la cande Te dices, yo soy mi música Que el tenedodo mía Que te me diga que no Suéltame mi carne Te dices, me dicen mis musicales Y que lo soy Que te me dices, que me toda Soy verde Que te me dices, que me tira Que a melota, que me idea Que me disipida Yo soy el de verde Y eso sabe como es Yo soy verde Yo, yo Escúntate música Papi, yo a mudar Esa camerea Que yo un poco erré Llama En lo que me dice que me ella Y en mente se llamara un mensaje Papi Digo el de bonita Papi Que te me dices normal Para Que te me dices con bella Que te me dices por mi Que es que veo Te tomé el mensaje Te dice, me mi música Me doso da Toda mi música Te dice, que me di Ya me doda Que ella me dice, comer la pelota Que ella me dice, que ella me anota Que me dice, pa mi tu lo miñata Toda mi música Yo soy comida de que me dice que todo da, que yo soy el rebelde que me dice comida de verdad, que yo todo da, que ella lata que yo soy mi injusticia tira, yo soy el rebelde yo soy el rebelde y ya cantuló es para donde será la flaca es para donde será la flaca es para donde será la cláxica es para donde será la cláxica BAM ahora está la tía la revolución la revolución ay 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 cual todo le lebulera jaja los lebuleras los lebuleras los lebuleras yo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sueltas en la música papi Sueltas en la música Sueltas en la música que llamo en la calles Baby Ese comas la calle se ha llamado para besar Que yo en valera muéveme antes de llamarte Ya tu sabes como que ya la venía para la cosa vía Que el luto me bella para lo secar Sin ella va a rodar Que yo me voy más rota Que me bebe yo para villanjero Suelta la música Que me viste bien Suelta el local Suelta la música 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 BABY El Estable Enemy Yo soy lo que soy La revolución Y de Memo BABY Memo Yo soy lo que soy Yo soy lo que soy con Una música rebelde Que llama lo mío Con a la maestra que ella Con a la masacre BABY Ya tu sabes BABY Memo Mira récord Solo que soy Todo soy mi flaguita Que dime eres mi Limería Limería Yo soy Todo soy mi Limería Con la maestra con mi flaguita Eres mi Limería Mami Yo Henry Mami me teco la sala Carre verde Mami Ya de si Yo soy de verde Que me que haces yo Soy de verde Mami 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 de morura, babi que yo que ya le calde ya me gusta de rebelde, su que ya menda viera que todo se la de verde, que ya la calde, mene, que te llame la te flaca, malo coche flaca, el loco te mete a la comida, el otro la ya te ira que yo se la calde que yo te diga ya lo te te al de babi, el tu sabe con la musica de verde, el alcalde de casa naturo, el alcalde de la ria jajajajaja la revolución, te quedate que a la te colo seria que yo te diga que esta en la meridia, que tu ella esta aqui en la mesa que a la butana que yo mola montan que me toteia ya 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 que te metiste mi flaguita, eres el dice eres mi nimeria, 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 que mi choa camina toda, que te metiste mi nimeria, eres mi nimeria, tu me da el verde, ya me da el verde, ya gamba 2 veces a la calde, toca a mi la calde ya, suelta a mi musica, ya me da la musica, verde 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 muévete mi verde, ellos se que atan, ellos te mire y meris ya y ellos se plagian ellos de mentiste placa me dicen que me dice babi Puebete que grande, y yo se que tarde, y bueno en mi vida, y no se que haría Te aventuro, te soy que ya es duro Quítate aquí de mi Gaku Sakira, papi es que tía y que a la te metía Papi ni que tía, este toque ya te arriba, la otra vez que papi, que yo te la hay en la carne Papi, de que yo me gusta mía, que toda Yo papi, métale con Te caiga un mal rato, y yo se que lugar, y yo te miro y ya para mí Que me haces duro, que me hagas duro, que me hagas duro Que te meto a la que yo soy, que te meto a será de mi Gamería Mi Gamería Que dame toda mi música, que te meto a ser de mi Gamería Tiberias Que no lo yo soy que me dice la nieta, ese yo soy con la neta, yo, eres la chulia, que hace mi divertida que me dice, que hace que dice yo soy en la neta, siempre me dice en la nieta La pilla a tus amigos, los musicales, aunque que dice mami, ese es la nieta, que me tiene, me hace tía, ganas de repente, hace que yo dije que yo soy en la tía, eso es con mi toda, que dice mami, ese es la nieta, que me toca, que dice que mi tía, que hace que la nieta, que hace con la mía, ese es el que dice mami, ese que come, que me dice mami, no quiero que te tiene, hacen, comi ni perilla, Yo quiero chocitar, que ya me coja, que no se quiera, nati, malaba, entonteate, que ya malas a calde, que yo mamu, japa, ya, que me hago, ese que se llama, ese que a, que la mamu, chocarte, papi, me la meto a calde, que se que hace, papi, papi, métale con, bude con la pistola, que hace con rimería, Desde que sigue yo soy en la nieta, el que me dice, comenta, yo, timolo, pare, ya tu sabes, papi, mi amor, yo le quiero ir de quien me hace, con lo que hace, con yo mi familia, que con ese que llama, loba, que me acera, que yo más duro, que me vaya a caldera, que tiene con berni, papi, Que me vaya a caldera, que me vaya a caldera, que me vaya a caldera, papi, que yo desa, que ella se que meta, papi, que me triste, papi, mi hijo, no es que me vaya a caldera, papi, que yo le caldera, que la cuella la que se caldera, Ya. Acompañan como loca, ellos te colemos en el boleto me vuelve loca, ellos se que iman la colemos una boca, el cuyo madice es mi noja, ellos que ya me hacen, es la comayana, pero eso se que ya me le tenía, la vi, el local de ti me enlace, papi, ellos sacarle, a los de mía, la vi la puta de sacarle, quité mi bobella, y la comemita con malestar a esa arte, ellos vaso, ellos se que ya me vi, es la cometa dice cuando me dije, papi, eso es lo que soy el disabled enemy, que te me haces, que me lo leje a la tetina, que yo sacarle el rey de que yo tenía, ya, el leponose con la marina, papi, el loco se la ocurría, julia, que me te me hace con la ruptura, mía, cabalote que yo se pernea, mi milla, que me tola el calde y el cojo, que yo me hace, papi, el loki, el consequia, con la rebelde, cuando turo, que hace flaca, que me hagan la carne, que yo se que ya me recabalando mueca, mi milla, mi milla, la lista for enemy, yo se que la neta, que ella se cometea, mi milla, que ella me hace como que ella, que se con la nieta, que ella se comina, en la comemita que me dice, papi, yo se que la neta, que se comina, mi milla, que ame con la guía, el se con la nieta, que ella se comina, con la me dice, papi, que yo te lo he toda, papi, this is the parten, bellas, ya tu sabes como todo, parten, ya tu sabes, con música la revolucion, con eres la julia, para pinar records, dj memo, la revolucion, papi, this parten, bellas, parten, ya tu sabes, papi, con el instame, con la muda, con el natural, con música, one thing, baby, yo, parten, ya tu sabes, el instame, yo solo que soy el enemy, yo, papi, colomeca, julia, nace el papi, el es la julia, con todo música reverde, la revolucion, riveria, chocandy, 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 que tu sabes como, que si tanto de ella aprendes, el instame la revolucion, con, exclusivo de reggaeton instrumental, ajá, con todo, con, es de la vía, con, Bad Bunny, Bad Bunny de mi mente, yo a ella, suelta música, y la ve yo, suelta, suelta mía, ella, nunca la mía, se que yo, nunca, suelta, mía, yeah, suelta, la quita, mi roja, se llama, mía, 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 mía. Dame la luz, de que me gusta, que yo, la tuya, mía, 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 mía. Dame la cara, mía, 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 m Me dice como a ella, medio lo hace, poné medio carne Me uso pa' mi papi, mani raya Que yo soy la alta, papi Yo lo que me uso es la paleta un día Verga mi viviente Ven yo se llame a uno vea Vengan a mi medio vea Eres mi natural, suelta me cal No busca la vea, medio se que yo va a ti Va a ti Suelta, es que yo ma' Dimo la nada, es que yo ma' Yo te veo que soy Te llevo en algo a Sabate, papi, nunca me tomé acá Y ella es la que hace que anda Todavía es así Donde mi música está Ella se llama Que yo lo vea La tablilla, Fernández Vemos la revolución Vemos la tablilla La tablilla La tablilla Das barren bellas Brina Records Chosen few Lo elegimos, papi Y Los Cazadores Segunda Es esta remix suelta mi música se calde mi música flaca que suelta música riberia que yo la casera es el remix es el remix baby con el dan en la celda beca que yo mano esa calamilla suelta mi música riberia me buscita mami de mene que el tiste mi riberia me tiste mi riberia que cosas que haré a la nareda que no estaré a la nareda suelta mi música dime el verde yo estoy buscando me quesera me dima la gente me dola la sangre que tu cabina de mene que tu da que tu da que tu da ya dije que era ella cariña es verde y se vía es verde y yo soy es verde y yo soy es verde y yo soy tengo una papi con tercero corea que en la carrera papi yo puedo salvar de mi quinto román toda mi música papi yo dimos la britney yo tocaba mi música de verde que ya mala está rico la que hace 40 que yo te la de socorrianta que yo está en la casera que ya está en la miri ver que ya está arriba loco baja es la cosa rico no marimería que también mueve de mi música milagra la tercera que me aleta red acá te me empatece que era por la coserina papi en la cuna 7 es toda mi música de verde soy mi flaca de inverar que me dice de inverar que me dice mirar que me toda que me gusta en verde yo soy mi rebelde que me dice con marea que toda calajillo la sol de la carpecha que está mal no va que a dur la calle se cala a medir Que me vengo a que me suelta Suelta, suelta, suelta En cuenta que me vengo a que me suelta No hay cosas en el final Ya que me sigo en el final Hoy me libera que todo estoy conmigo Me nega, todo estoy conmigo Me nega, todo estoy conmigo Con estar con toto mal Sheb Çok Suelta, suelta mal Todo en verdad Yo soy mi flaca, toda Me suelta música Hay dudas que habito ¿Quién está la pereja? Que toda música me cantea todo De mi sol en vez de mi sol Yo sentío todo que me pida récord Con toda música This is the Remy Bowling around With my own day At the end My own day My own day Bowling around This is the Remy Shonda y repente Pretty Snow Que me dice mía Que toda la casera Mi caserilla duro Me dice mi cura Me dice con mi latina Me dice con mi de verde Yo soy con mi la cura DJ Memo Doctor A Ya, la fórmula, la música, la revolución de reggaeton mami, llegué. Queda la mea semilla, tu ganeja de lata, solo te invito el cabello, esa es la mea, es tu ganeja de lata, solo te invito el cabello, esa es la mea, tu ganeja de lata, solo te invito toda reverde suéltame covea ve que ya va a tardar te voy a luchar chaipe y amalo junto a puma silla ese viento mía entosa que yo lata mami yota suéltame y amalo a ti salta salta vente que yo me lata hacerle ya tocanme lo mao que ya me la da ya parece que ya tuércate papi tuércate tuércate papi a tuércate toda arrepende que usta me hace platear vuélvete mi nivel suelta y ya suelta mi nivel ya me gusta covello que empecé a tocarme esa calabello de amarilla y me llame mi yoga vecina mi flaca mi serme mi nivel de toa que yo soy mi merivería toda arrepende toda papi toda toda arrepende yo se que es la mía yo se que es la mía su que es lo de ella pa mi y la mago tira suelta mi música toda arrepende suelta mi música que yo lo usaré toda mi música ya dime toda arrepende que me gusta la flaca toda arrepende toda arrepende toda arrepende papi la revolución papi dice memo papi la fórmula de música wow gas la fórmula de mía record papi que te suelta mamá que es toda música que tu sabes papi la fórmula chía chía los cazadores yo sanaya de verde y hailey stanfield stanfield's enemy chía chía díganme todo que yo soy que me diga que se te dice mama que te dice papa no soy que dedate yo se que me diga que que te dice que él es la tina y yo soy y díganme la tina dame que diga mamá que te dice que que te sila latina oloh y me rechaza salsi bien que te frecala de mi como maria se quiera la uvira se quiera yo que te sila casita la casita mi que te sila casita bueno y acion y y y y Pachadeno verde Shanae baby Hayley El estable de mi Hayley dímelo Mira Es la nueva verde Era tu Es Hayley Que me dicen las ganas Todo me calde De que me Ina la casera Papi Dice de a ti Que hace comida Tua Abre rechazas así Ya tu sabes Que te hice comida Y nada así Si Mira 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 La casera Que yo soy La casera La casera Que yo soy Mi bebe Que me Si Y de la casera La casera La casera baby Los cazadores Mi bebe Mi bebe Mi bebe El estable de mi Y solo que estoy El estable de verde Hermosa Hermosa Libria ¡Gracias! ¡Gracias!